Top 6, la área del streaming ha terminado. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La noticia de que Disney Plus tiene pensado subir sus tarifas con motivo del lanzamiento de una con publicidad ha corrido como la pólvora en las últimas horas. Esta nueva tarifa sería más barata de lo normal, sí, de la cosa de que la versión sin anuncios suba su precio en casi 40%. Esto al menos de primera mano para Estados Unidos. Sin embargo, como sabemos, cuando se hace este propio tipo de cambios, no tarda mucho para que todo el mundo reciba los propios. Con lo cual se ha convertido este movimiento en el primer toque de atención importante que presagia que la edad de oro del streaming está condenada a muerte. A poco que pensemos en ello, el streaming se nos vendió como el futuro de grandes ventajas, que era imposible decirle que no. Catálogos inabarcables, precios, contenidos y la posibilidad de ver lo que queramos en cualquier momento, y sin tener que soportar la molesta publicidad que en televisión a veces parecía durar más de lo que realmente estábamos viendo en el programa. Aquí por ahora promete que será muy poca, pero si empiezas por ahí, se va añadiendo cada vez más, más, más y más, ya que como sabemos, el 1 es la primera pieza para hacer el 2 y el 2 para el 20, y así sucesivamente. Con ciertos matices, eso ha sido así durante años. Primero fue Netflix la que planteó las semillas, lo que haría crecer, y luego todo el mundo quiso tener una propia plataforma de streaming, lo cual rápidamente llenaría todo el mercado. El mayor problema es que quizá nunca se dieron cuenta que Netflix llevaba años alimentando una deuda cada vez más monstruosa, un problema que ya veremos cuando acaba estallando. Por ahora llevan un tiempo con recortes y vigilando mucho más de lo que gastan. La cuestión es que el streaming no es rentable a día de hoy. En Disney anunciaron exactamente que Disney+, Hulu y ESPN+, habían acumulado pérdidas por valor de 1.100 millones de dólares. Una noticia que quizá haya pasado algo de ser percibida ante el hecho de que por fin Disney en su totalidad superó a Netflix como a la compañía con más suscriptores en streaming. Buena afirmación cierta, pero con varios peros, ya que realmente Disney+, no está ni cerca de alcanzarlo, sino la combinación de Disney+, Hulu y ESPN+, haría que finalmente Netflix caiga de su trono. Y es que el problema está grande si echamos un ojo con sus principales competidores, por ejemplo Palamon+, ya que la plataforma espera perder 1.800 millones de dólares este año, mientras Peacock se dejó entre 467 millones en el segundo trimestre de 2022. En el caso de HBO Max, las pérdidas ascendieron a 518 millones de dólares, por lo cual como sabemos, HBO corre gran peligro de que se vea eliminada o más bien fusionada con otra plataforma. En el caso de Amazon, es mucho más difícil concretar cuánto puede haber perdido específicamente con Prime Video. Pero sí se sabe que en el segundo trimestre del año, sumo pérdidas por valor de 2 mil millones de dólares. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿También pensas que la era del streaming ha llegado a su fin? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo. Te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.